Te debo una, hermano. Gracias. Si no hubiera llegado hasta mañana al rancho, no hubiera amanecer. ¿Y ahora qué nuevas, eh? ¿Te dejó tirado tu camioneta o qué? Ah, qué. Volví a discutir con mi papá. Ahora sí me quitó todo. Era de esperarse. Pero bueno, ¿le puedes pedir a tu mamá que te eche la mano? No, ¿cómo crees? Juré que lo haría solo y así lo haré. ¿Vas a tardarte más? ¿Y? No, no, pues digo, si tu mamá ya te dijo que apoya tu relación con Fernanda, pues te va a ayudar en todo. Sí, pero ya lo harían que no estuviera de acuerdo conmigo. Y lo último que quiero es causarle una bronca con mi papá, imagínate. No, sí. Es injusto, ¿no? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sabes que cuentas con un amigo, ¿eh? Gracias. Pero a ver cómo recibe la noticia Fernanda. Seguramente se va a decepcionar. Hicimos tantos planes para el rancho y mira, en fin, ¿me acompañas? ¿Me llevas? Claro. Si te más pronto se lo diga, pues mejor. ¿Va? ¿Sí? Vamos. Ahora. No se te hace que estás exagerando, Miriam. Cuando se trata de mi hijo, nunca exagero. Así que te me vas ahora mismo. Te pasé tu bromita de los dulces, pero lo que hiciste con mi hijo no te lo permito ni aunque Luis me ruegue para que te quedes. No, 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 no puedes echar a Candela. ¿Por qué? Si es de mi casa. Porque no hicimos nada malo y porque la necesito. Pero si te vas a poner necia con sacarla, la sigo a donde ella vaya. ¿Qué dices? Necesito recordarte que tienes una novia que se llama Marí. Gracias, Miriam, pero me acuerdo muy bien de su nombre. Y que por ella estoy cultivando rábanos, ordeñando caracoles y rompiéndome la espalda con las lechugas porque la amo. Eso mismo decía tu padre de mí. Pero ya viste. Por favor, Piero, no repita la historia. Entiendo que no confíes en Candela, pero deberías de confiar en mí. Yo no te miento, Miriam. Está bien, yo sí confío en ti. Pero no en ti. Así que ándate con mucho cuidado, Candela. En todo el tiempo que lleva aquí, nunca había Miriam perdido el control. Ni siquiera contigo, que ya es mucho decir. Pues tendrá que acostumbrarse a que su chamaco tenga consideraciones conmigo. Te metiste con Piero. De veras que eres puerca, Candela. Nada más le enseñó unas cositas. Aquí está el reporte de los reitos que obtuvo este mes. Y del dinero que está en Panamá ya le he entregado al estado de cuenta. Muchas gracias, Álvaro. Pero bueno, no te llamé para ver mis ganancias. Solo quise aprovechar de todas maneras hubiera venido. Usted es mi cliente más importante. Muchas gracias. Y mira, abusando de esa generosidad, te quiero pedir un enorme favor. De hecho, es algo personal. No tienes que hacer mucho. Usted dirá. Rafael, mi hijo, se fue de la casa. Él dice que va a salir adelante por él mismo. Ah, ¿y en qué puedo ayudar a su hijo? Ahora te digo lo que necesito que hagas. Pero por ningún motivo, Rafael, tiene que saber que yo voy a estar atrás de todo esto. ¿Estás bien? Me preocupé cuando me dijiste que querías hablar. Bueno, prometimos apoyarnos y escuchar nuestros problemas como antes. O ya se te olvidó con esas tequilitas que nos tomamos. No, lo recuerdo perfectamente. Así que te adelanto que Isabel está mejor. La dejé dormir para que se recuperara de esa borrachera. Ay, en verdad lo siento, Germán. De verdad yo hubiera querido que nuestros hijos se casaran, pero ya ves, las cosas no son como uno quiere. Mira, Isabel va a recuperar esto, aunque Julia no ayuda mucho. Sí, supe que ya inició el trámite del divorcio. ¿Pero es tú cuando habías decidido luchar por ella? Yo no sé si vale la pena intentarlo. Bueno, pues que al menos por ti no quede. Yo me estaba dando por vencida con Octavio, pero reaccionó y nos reconciliamos. Me alegro muchísimo. Sí, estaba muy amoroso, atento conmigo. Ahora el problema es que no quieres se ver con Rafael. Rafael, tu hijo está tan decidido a casarse con esa muchacha que Octavio debería dejar ya que haga su vida a su madre. Pues sí, pero está necio ni ponerle su voluntad. Le quitó todo lo que le había regalado antes y lo dejó en la calle. Así como me dijiste que apoyara a Isabel, te aconsejo que tú ayudes a tu hijo aún a pesar de Octavio. Por supuesto. Ahorita que llegue Sandra ya nos vamos, ¿eh? Muchas gracias por llevarnos para hacer la venta hoy. Mi amor, yo con tal de pasar más tiempo contigo soy capaz de llevarte cargando en la espalda y con todo y queso, ¿eh? Tengo tanto miedo de que por mi culpa tus papás te vayan a hacer lo mismo que a Rafael. Bueno, entonces voy a tener que vivir aquí en el nuevo amanecer y hacer quesos contigo. Y además rodeñar vacas. No, es en serio, David. Mi amor. Es que ve a tu mamá tan decidida que no pueden ver cómo te desilusionabas de mí. Yo lo que menos quiero es eso, te lo juro, no quiero. Mi amor, eso nunca va a pasar, ¿ok? Me voy a llevar las cosas a la camioneta, ¿va? Sí. ¿Te digo un secreto? ¿Qué? Te amo. ¿Estoy lista? Ay, Dios. ¿Qué te pasa? Ay, es que tengo tanto miedo cada vez más de que David se entere de mi pasado, Sandra. No pienses lo peor. No, pero es que hubieras visto. La mamá estaba toda decidida y me amenazó con que va a averiguar todo de mí con tal de que David se entere y me deje. Dios mío. No sé qué hacer. Eso no va a pasar. Recuerda siempre que David decidía amarte sin importarle tu pasado. Ahora sí, ahora sí este rancho de tres mensos va a crecer. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor de todo es que le vamos a terminar de pagar al banco. A mí también me hace tanta ilusión que Rafael se quede a vivir aquí. Juana, juntos vamos a mejorar todo esto. El nuevo amanecer va a quedar hermoso. Sí. Eso es lo que el Santiago hubiera querido para ti. Que seas feliz. Y hoy en la noche, Miriam y Luis nos esperan para que el Rafa pida tu mano y todas tus otras cositas. ¿Cómo anda? Todas tus otras cositas. Ay, mira, hablando del rey de Roma. Ey. David, ¿qué? ¿Vienes a acompañar a Rafa para que organice sus cosas aquí en el rancho? ¿Onda las reces? ¿Onda las reces? ¿Y el camión de las reces? ¿Qué pasa? Tuve otro pleito con mi padre. Le devolví todo lo que según él me había regalado. La camioneta, las reces. No soporté que me humillara. Y a cambio de eso estás frente a un hombre que solamente tiene, pues, lo que trae puesto. ¿Eso por qué? Porque estoy muy arrollosa de mi hombre. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Juana. Eh. Ya no puedo ser tu socio. Mira, lo siento mucho, de verdad. No te preocupes, Rafa. Esta siempre va a ser tu casa. Total, lo importante es que ustedes se quieren. ¿Qué? ¿Una agüita de limón, doctorcito? Pues, juega. ¿Juega? Vámonos. Se me cae la cara de vergüenza, mi desalmada. Pero te prometo que vamos a salir de esta. ¿Sí? Rafael, eres el mejor hombre que he conocido. Y a veces pienso que no te merezco. Te amo. Yo a ti. Sí. 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 Gracias por ver el video.